Mesa del más allá, Mesa del más allá, con Ana Francis Mora, quien saludo como siempre con mucho gusto. Ana Francis, buenas tardes. Julio, ¿para cuándo el maratón astillero? Ya tú dirás, hay que empezar a entrenarnos y ya puestos. ¿Tú le has entrado a cuántos kilómetros? Diez kilómetros y una vez hice un triatlón chiquito, acabé hecha polvo, pero lo acabé. Bueno, está bien, entonces ya es un buen punto. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, aquí no hay maratón astillero, pero aquí está el maricón astillero, así que a todo gusto. Con todo gusto. Ay, Horacio, Horacio, a eso me encanta. Muy bien, Horacio. Y hoy vino Fernando Rivera, no saben. ¡Qué milagro! De veras, sí está con... ¡Ah, ahí está Fernando! Gracias por hacernos el favor, ¿eh? Sí, digo, muy bien, ¿eh? Muy bonito. He vuelto, he vuelto amigos de la selva, de un retiro espiritual necesario, he hablado con los dioses de la tierra, casi, casi me siento Rubén Albarrán, el de Café Tacuba, así, la Pachamama, hablé con los zaraguatos. ¿Tras guarache? Ya me lo quité. No, no, ya, ya. Este, pero no, lo que sí traigo es picoteado todo, porque sí estuve allá en la reserva de los Montes Azules, la última reserva, el último pedacito de selva que tenemos en México, y pues fue un viaje interesante. Pude ver las obras del Tren Maya, conocí la chingada, fíjense. ¿Qué tal es? ¿No había sido antes? Entonces, me han mandado muchas veces, pero nunca había podido estar ahí frente a las puertas, frente al rancho de Andrés Manuel. Y bueno, también vi, pues, muchas de estas comunidades lacandonas y comunidades en la reserva de los Montes Azules que se han vuelto al cristianismo, evangélicos, donde han prohibido el alcohol. También, bueno, los polleros, ¿no? Hay un Uber pollero ya por ahí, taxis que andan moviendo a los migrantes, el saqueo de trailers en la madrugada, de gasolina, en los caminos. Bueno, un viaje interesante por esa zona maravillosa que es nuestra selva lacandona. Muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis Moore, Ana Francis, ¿cómo te ha ido de sismos? ¿Y qué reflexiones filosóficos, religiosas te ha llevado todo ello? No voltees por arriba, Horacio, que nos empezamos aquí a asustar. Es que tembló hace ratito, pero no nos dimos cuenta. Yo venía en la bicicleta por Durango y Sonora, aquí en la Roma Norte, y vi a toda la gente de los edificios evacuar. Y dije yo, qué barbaridad, o sea, y no sentí nada, hasta que llegué aquí a mi casa, aquí nadie lo sintió. Así que, pero sí estuvo fuerte. Es que un sismo de cinco puntos, no sé cuántos grados, en Hong Kong o en Turquía, destrozan todo. Y aquí ya estamos, pero bien curtidos. Ana Francis, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Mira, a mí me agarró en el cuarto piso del edificio del Congreso, que está ahí en Zócalo, justo frente a Palacio Nacional. Puta, y sí me asusté un montón, Julio. Como que vi las escaleras y dije, si me bajo, me voy a caer, ¿no? Y unas compañeras de las otras oficinas estaban en el punto de seguridad. Nos abrazamos. Yo así, en calidad de no se preocupen, compañeras, todo va a estar bien. A los 15 segundos, a los 10 segundos ya estaba yo llorando, así, gritando, Dios, ¿por qué nos haces esto otra vez? ¿Por qué? ¿Así? Pero luego recuperé un poquito la tranquilidad, ¿no? Y ya cuando pasó, o sea, como que dije, este edificio no se cae, pues es de estos edificios coloniales que, dije, si veo caerse el Palacio Nacional, pues ya me preocupo. Y nada, Julio, lo que sentí esta vez a diferencia, lo que pasa es que el 2017 sí me dejó mis traumas, porque pues me tocó organizar con el vicio, ahí centro de acopio y, ¿no? Un montón de cosas, como un montón de artistas que se juntaron a organizar. Sí estuvo rudo, sí estuvo rudo como darte cuenta de los edificios que se caen por corrupción, etcétera, todas esas cosas. Entonces sí me quedó, o sea, sí me asusté, claro que me asusté, y sobre todo me dio la cosa de, güey, por favor que esta ciudad esté preparada en términos de lo que hay que hacer después, ¿no? Ese era mi mayor miedo, porque pues ahora soy diputada y tengo una responsabilidad bien grande. Y además en la sesión de la mañana hicimos una sesión solemne, porque 19 de septiembre, y ahí mi compañera Esperanza Villalobos, que es la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, pues dio unos datos bien tremendos de todo el dinero de la reconstrucción que se chingaron. Y pues sí estaba yo enojada, sensible, me asusté muchísimo, ya después ya salí, etcétera. El de la una y cuarto del otro día también me asusté muchísimo, ahí sí, con mi esposa y mis hijos así, ¿no? Sí me asusté, Julio, es decir, como que tengo un pensamiento muy simple de no me quiero morir en un temblor, no me quiero morir todavía, ¿no? No me quiero morir en un temblor, así, así, susto, simple. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo has pasado esta etapa telúrica y qué reflexiones filosóficas, religiosas, sociológicas, te ha llevado todo esto que estamos viviendo? No, pues reflexiones religiosas, ¿no? Porque como soy, soy muy, muy, como lo sabe, sabe todo el mundo, pues soy ateo, pero este... Lo que pasa es que luego hay quienes dicen que en estos momentos hasta se les quita lo ateo. No, no, a mí no, a mí no, a mí no. No, yo nada más digo, yo nada más, ahora sí que, este, el temblor del 19 de septiembre, en verdad parece una broma de mal gusto, pues, ¿no? Entonces yo estaba como asombrado por la casualidad de las tres fechas, ¿no? Del 85 que me tocó, este, me tocó en la Ciudad de México, el 17 que fue el más terrible y el violento que hemos sufrido, mucho más que el 85, porque este sí fue, en verdad, más violento y más corto, ¿no? Y más, y muy destructivo también. No tanto como en el 85, pero el 85 fue muy largo, ¿no? Y no estábamos preparados para eso, ¿no? Y bueno, entonces, en el 2017 ya éramos más, realmente ya éramos mucho más resilientes a los temblores, después de tantos, tantas experiencias, y el de, el del 19 de septiembre de la semana pasada, dices, no, no, no puede ser, o sea, qué broma de mal gusto. Pero bueno, pues ahora sí que me agarró, tengo que decirlo, como el tigre de Santa Julia, y evacuando, y evacuando, vámonos. Ándale, literalmente. Pues te puede agarrar en cualquier momento de la vida, pero sí fue como una broma de mal gusto, y me asusté, más que nada ya no por tan fuerte que se sintió, porque yo no lo sentí ya tan fuerte, pero sí por el, por el hecho del, del mismo día, que qué casualidad tan tremenda, ¿no? Y bueno, pues, obviamente, pues como dijo Julieta Firro hace ratito, pues falta el, el, el de Guerrero, que bueno, pueden ser miles de años o cientos de años, o puede ser de un momento a otro, igual que el grande de California, pero pues tenemos que estar preparados, ¿no? El de la noche, pues nada más me agarró, obviamente, empezamos a oír los, el móvil, porque yo tengo, tengan en su casa, de veras, si las alarmas no funcionan, las alertas no funcionan, pónganse unos móviles de cuarzo, de veras, son maravillosos, miren, les voy a, voy a desprender mi teléfono, les voy a enseñar a ver si lo ven arriba. Ahora, ahora, no muevas, no muevas. Espérate, 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 para ver si lo ven. Ahora, tranquilo, tranquilo, no le muevas ahí, espérate. Ahí está, mira, ahí están, son unos móviles de cuarzo, que compran en las tiendas esotéricas, compran en las tiendas esotéricas, les cuestan, les cuestan, eso yo creo, y tengan cada uno en su casa, uno, y eso les avisa, empiezan a moverse los pistolitos, tin, tin, despiertan, tin, tin, y después empieza el desmadre, y ya cuando empezó el desmadre, ya que está, ya está temblando fuerte, obviamente. Exactamente, cómprese uno de esos, son buenas alarmas sísmicas de veras, ¿eh? Horacio, vamos a ver, ¿por qué está muerto de la risa el señor Fernando Rivera Cabrera? ¿Quién se muere de risa? Está usted en el uso de la palabra, señor Rivera Cabrera. No respeta nada, ese señor no respeta nada. No, yo me río, esa es una medida de seguridad ya de mi conciencia, me río, aunque hasta cuando me están regañando me río, pero no crean que es porque me ría de ustedes, simplemente pues me da risa todo, y además es que oía Horacio, oía a Horacio decir que es ateo, que nos lo ha recalcado muchas veces, y yo pienso que en realidad lo mío es como el poliamor divino, porque yo más bien le rezo al que sea, ahora que andaba allá. Me va cayendo. Sí, ahora que andaba por allá, pues le rezaba a Pacal, le decía, hazte Pacal, Pacal, para que me protejas en mis viajes acá, en las cascadas, en el río. No seas tonto, Fernando. Acá, pues se le reza a Tlaloc, a Tezcatlipoca, sobre todo a Tezcatlipoca madre, que es la que nos escucha aquí a los chilangos. Oigan, pero yo lo que quiero explicarles es una teoría, porque ahorita que escuchaba a la doctora Fierro, que se sacan mucho de dónde, que los científicos dicen que es una coincidencia, y es que es una coincidencia científica, y ya yo entendí cómo funciona eso, porque la primera vez que te pasa el temblor, pues dices, ah, pues es una coincidencia, o sea, haces tu hipótesis de, pues esto como que es una coincidencia, como todos los temblores, pero te vuelve a pasar años después, el mismo día, y entonces ya entras en tu proceso de experimentación, o sea, ya estás en el método científico, dices, se me hace que esto sí es una coincidencia, ya van dos coincidencias, el mismo día, qué loco, y viene la tercera vez, y entonces ya es la confirmación de ley, dices, efectivamente, sí es una coincidencia, así funciona la ciencia, es el método científico aplicado, o el método de Paquita, la del barrio, que puede decir la primera tembló por, ¿cómo era? Por capricho, la segunda por despecho, y la tercera por placer, afortunadamente, por placer, este último fue por placer, ya la tierra lo hizo nomás por chingar el chilango, que ya está muy ciscado, y en general, pues creo que ya, estamos muy dañados de tanto terremoto que nos ha pasado, véanme a mí, cómo me han dejado, tantos terremotos que he vivido, pues ya vivo en un nivel de alteración muy grave, hasta parece, a veces como que estoy drogado, o cosas así, ¿no? Pero es simplemente una ilusión óptica. Es un efecto de los terremotos que he vivido. Sí, cierto. Sí, sí, muy bien. sí, Claro, claro. Fíjate que en algunos, dicen, en algunos conceptos militares, dicen, una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es colaboración con el enemigo, digo, entonces ya son tres veces las que llevamos aquí, con la misma fecha, 19 de septiembre. No será científico, pero suena un poco práctico. Ana Francis Moore, pasando a temas alegres y bonitos, ¿qué es lo más primoroso que te ha pasado en la vida? Ay, pues, yo creo que, o sea, hay una cosa que te pasa en el escenario, cuando haces cabaret, cuando haces espectáculos de risa, que es que, sobre todo, digamos que mi clown es bastante augusto, es decir, es bastante serio, pues, ¿no? Entonces, una cosa que es muy divertida es que, pues, yo, de entrada como que doy susto, porque tengo la voz fuerte, porque tengo cara de maciza, etcétera, pues, cuando digo alguna tara de ese en el escenario, pues, genera una risa importante, y a mí me genera muchísimo placer quedarme seria, justo, pues, ¿no? y, pero me río por dentro, es decir, literalmente mi estómago hace, sobre todo cuando de esos chistes que caen increíbles, que la gente se hacha para atrás, y se revuelca de la risa y así, yo creo que eso es de las cosas más primorosas que me ha pasado en la vida, es como amor por todos lados. Gracias. Horacio Franco, lo más primoroso que te ha pasado en la vida. Lo más primoroso. Híjole, pero son tantas cosas en un día que pueden pasar, que son primorosas, que, que lo más, lo más, lo más primoroso, no, bueno, lo más primoroso que me ha pasado últimamente es Daniela, la, la hija de mi, de mi secretaria de Yasmin, a ver si ahorita la traigo para que la ven, es una niña verdaderamente maravillosa, inteligentísima, activísima, habla hasta por los costos, tiene dos años, ha sido dos meses, parece una niña de cuatro, cinco años, es como la hija que nunca tuve, entonces, una hija, yo nunca he querido tener hijos, nunca he querido tener hijos, ni, y conscientemente escogí, en verdad, no tener hijos, ni adoptarlos, ni nada, pero, cuando llegue esta niña a nuestra vida, que tiene dos años, vino después de la pandemia, el carácter de esta niña es tan dulce, y tan maravilloso, y tan inteligente, y tan activa, y tan, bueno, todo, 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 que todos la adoramos aquí en esta casa, y este, y, y claro, ella, ella cambia la, la percepción que tenía yo, no de tener hijos, sino de, en verdad, de encariñarte muchísimo, con un niño, que son maravillosos, eh, y que, pues ahora sí que, eh, pues no, no, no es la responsabilidad de tener un hijo, como yo no la quise tener, pero es un primor esa niña, eso es, lo más primoroso que me ha pasado, en verdad, es Daniela, que es maravillosa, es una chiquita linda, preciosa, y este, y, pues ahora sí que, se va a las cinco de la tarde, cuando se va su mamá, y ya no tengo nada que ver, en la responsabilidad, más que obviamente, sí, se le, se le ayuda con la escuela, se le ayuda con todos los gastos, y todo, pero, pues es que, eh, no manches, un hijo sí te da, un niño sí te da, muchísimas, muchísima energía, eso es lo más primoroso que le puede pasar a un ser humano, yo creo. Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, lo más primoroso, excepto haberte echado la pinta la semana pasada, ¿qué es lo más primoroso que en tu vida, Fernando Rivera? Bueno, si, si tiene que ver con estas cosas tiernas que han dicho mis compañeros, pues, enamorarme siempre es lo más primoroso, por eso, me gusta, me gusta enamorarme, y siempre me, lo reiteras, como una búsqueda repetitiva del placer. Pues es que, el amor es una búsqueda perpetua, es una pregunta que no se responde, nada más, se la vas haciendo, a diferentes personas, a lo largo de la vida. Eso es lo que yo digo. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí, sí, sí. Pero si te refieres al PRI, y a algo primoroso en ese sentido, pues, me acordé de una buena anécdota, cuando era un incipiente reportero, y un día, Ciro Gómez Leiva, me llevó, este, como su discípulo, a cubrir un aniversario del PRI, ahí, ahí donde tienen su dinoguarida, en Insurgentes Norte, y me acuerdo que por estarme diciendo, mira, ahí está Beltrones, mira, ahí está Yunes, mira, joven Padawan, esos son los PRIistas, este, pues, se nos fue, y empezó la convención, y nos cerraron la puerta, entonces tuvimos que correr, y fue un momento muy divertido, ahora que veo a Ciro luego muy enojado, este, pues, ah, no, que no sé qué, me acuerdo de él y yo corriendo, porque nos habían cerrado la puerta del PRI, y, bueno, pero eso es lo más primoroso, horrible que me ha pasado. Vaya, bueno, Fernando, y ahora sí, Ana Francis, ahí viene la jiribilla, ahí viene la jiribilla, está muy anunciada, está calzadita la cosa del primor, y lo primoroso, Ana Francis, en algunas partes de nuestras pláticas, te he escuchado, y de veras con mucha atención, y me parece que muestra, cómo a veces, del activismo, o la protesta en lo general, cuando se entra, al espacio, definido de la acción, y la concertación política, pues a veces las visiones cambian, y debo decirte, con honestidad, que yo en ti he visto, he escuchado, cómo a veces nos dices, pues es que hay PRIistas, que piensan, que si les, si tienen una idea, hay quienes aquí, quienes acá, muy distinto, a la idea de exterminio, y confrontación absoluta, que luego se da, desde otros espacios, no estoy criticando, ni uno, ni otro, ni exacerbando, lo importante de otro, simplemente digo, ahí están, esos otros, campos de batalla política, ¿cómo ves ahora, esta cercanía, del PRI, con Morena, en específico, en el tema, de la Guardia Nacional, pero que podría extenderse, a otras cosas, sientes, que es hermanos, o primos, que finalmente, se reconcilian, mira, creo que hay un origen común, y eso, es importante, que lo miremos siempre, es decir, siempre dicen, es que Andrés Manuel, estaba en el PRI, y eso muchos años, significó pecado mortal, el único partido, existente, muchos años, fue el PRI, la única escuela de política, fue el PRI, durante muchos años, para mí, está fácil, dar esta opinión, porque convivo, con unos PRIistas, y unas PRIistas, de la Ciudad de México, quienes están ahí, en el Congreso, que son 300 veces, más decentes, que Alito Moreno, por ejemplo, pues no, hay un par, que me parece, que son impresentables, pero, hay dos o tres, con quienes platico, constantemente, con quienes, intercambio, en serio, ideas, etcétera, este, incluso, o sea, por ejemplo, hay una, hay una presidenta, de comisión, que es como, muy institucional, que respeto mucho, lo que, o sea, no esconde el trabajo, no hace trucos, para sacar los dictámenes, me explico, por lo menos, en mi experiencia, ahorita, el presidente, de la mesa directiva, es del PRI, es un general, que también me parece, que es muy respetable, y mantiene como, las cosas en orden, hasta ahorita, pues, ¿no? Y pues, eso lo respeto, entonces, o sea, eso también me cambió, un montón, la visión, pues, ¿no? Claro, no comprendo, como algunos, son del grupo de Gutiérrez, de la Torre, y como, o sea, ¿qué haces con eso, pues, ¿no? No, no comprendo, que algunos apoyen a Alito, y se saquen la foto con él, evidentemente de apoyo, pues, no, no lo comprendo, eso sí se sale totalmente de mi entendimiento, no comprendo, por ejemplo, a Beatriz Paredes, que para mí, es como el ejemplo perfecto de, se dice chulísimo, pero se hace con las patas, ¿no? Porque qué bonito habla, pero cuando tuvo la oportunidad de hacer cosas francamente importantes para las mujeres, no lo hizo, y el estado de Tlaxcala es, pues, pues, pues ha venido siendo la capital de la trata de mujeres y de niñas, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, en él, pero hay unos otros casos en donde se puede, en donde eso, en donde hay gente decente que se puede hablar, etcétera, que de veras están interesados en otro tipo de cosas, entonces, pues, valdría la pena ver como, incluso del PAN, o sea, incluso en el PAN puedo reconocer a una o dos personas con quienes se puede hablar, etcétera, a quienes respeto, en el PRD me cuesta trabajo, en Movimiento Ciudadano, que nada más hay un diputado en el Congreso de la Ciudad, lo respeto bastante, aunque no estoy de acuerdo en muchas cosas, y sí es cierto que hay momentos en los que nada responden a la alianza que tienen, y eso no lo respeto, cuando responden a la alianza que tienen de manera, como sin pensar, pues, entonces, pues como que mi opinión va desde ahí, me queda claro que en el Senado están ocurriendo unos otros truquitos, que tienen que ver con Ricardo Monreal, y su manejo del poder. Gracias, Ana Fánchez. Sí. Bien, Horacio Franco, ¿cómo ves estos acercamientos de PRI y Morena en temas sustanciales? Y te pregunto si eso te hace a ti un poco atemperar la crítica hacia ciertos segmentos políticos, en particular el PRI. No, mira, uno tiene que tener memoria histórica, tiene que tener la conciencia que, acaba de decir Ana Francis, y sobre todo uno tiene que ver también que son políticos, aunque esté aquí Ana Francis, que ahora esté de política, pero Ana Francis no es una política proveniente de una cepa política, que es muy diferente a ser una diputada ciudadana, artista como lo es ella. Yo en ese sentido, no es que no tenga respeto, pero no les tengo confianza a todos los políticos de la cepa de Ricardo Monreal, por ejemplo, no de ese tipo de cepa, que podríamos decir que también la tiene López Obrador, ¿no? finalmente la tienen todos los políticos, una cepa de una carrera política y una trayectoria muy larga, pero no es nada más la cepa política o la misma politiquería lo que debería definir un político, sino su acción social y su acción por genuinamente tener un papel importante en una transformación de la que sea, no nada más en este sexenio, sino en los demás, ¿no? O sea, ¿para qué transformaron la constitución en la sección de PNN, en el Calderón o en los anteriores? Pues para beneficio de, y ahora López Obrador como político, como jefe de una nación y la mayoría de las bases de Morena, quiere causar una transformación a cambiar el paradigma de la democracia en México, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos, ya se nos ha dicho muchos aquí, como Raúl Galavís, que es, yo no sé si es un voto, no sé, pero creen que esto es, o sea, es nada más ponerse como focas, y no, es simplemente ver para qué quieres transformar un país, sino para bien o para mal, o para bien de todos, o para bien de unos cuantos, entonces los políticos del PRI hoy por hoy, con esta iniciativa de querer adherirse a Morena o al sino político de Morena, porque ya la vieron muy perdida, o porque finalmente algunos sí son muy sensatos y honestos, lo cual a mí me da mucho por dudar, porque obviamente no nos enseñaron eso, ellos no nos mostraron a lo largo de 50, 60, 70, 80 años que fueron para eso, fueron para confiar en ellos y para hacer que el pueblo la pasara mejor, entonces ahí obviamente pues tiene que cada político es un mundo, yo lo diría, cada político tiene un cariz diferente, tiene un interés personal diferente, yo jamás dudaría que Alito quiere salvar el pellejo, pues quién no va a querer salvar el pellejo estando tan indiciado y tan quemado, además políticamente hablando y moralmente y humanamente hablando, los panistas pues igual, obviamente nomás que ellos escupen para arriba, siguen escupiendo para arriba y siguen creyendo en su mundo blanqueazul feliz, donde tienen la razón y donde todo lo que hicieron lo hicieron muy pero muy bien, y o sea no hubo ni lucha contra el narco, ni aumentó la criminalidad, ni dejaron platos rotos, que después acabó de romper más el PRI en el sexenio pasado, es que como que la memoria a corto plazo está muy cabronamente difícil conservarla, y entonces claro, ellos son nuevos políticos de una nueva orden política en México, lo cual yo en verdad trataría de creerlo si no nos hubieran educado de otra manera, eso no hubiera puesto el ejemplo tan malo. Bien Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, tu pregunta sobre estos acercamientos PRI-Morena, pero con la advertencia de lo que dicen por aquí en el chat, dicen que vienes uniformado de consejero de Morena, así es que tu palabra va a tener un impacto político mayor del que supones, es casi una definición. ¿Cómo ves esta onda PRI-More? Fernando Rivera. Fíjate, es que sin ser de Morena, quizás sabemos unos más morenistas que de Morena, así como dicen que hay unos más obradoristas que López Obrador, y hay un debate ahí muy loco de quién posee más esa verdad, o quién es más impoluto. No, yo creo que aunque el PRI se alíe con Morena, PRI se queda, o sea, ahí sí no hay manera de embellecer, ni de purificar la imagen de un partido que, bueno, ha sido condenado por los electores desde hace ya mucho tiempo, en una decadencia paulatina, y que, pues, a muchos nos da mucho gusto, sin dejar de reconocer lo que dice Ana, ¿no? Que ya cuando alguien se acerca al mundo político, cuando uno platica y conversa con los diferentes actores, pues, del ecosistema político, te das cuenta de que, pues, hay muchos tonos de grises donde el debate público solo ve blancos y negros, ¿no? Y efectivamente hay PRIistas y ha habido PRIistas a lo largo de la historia, como ha habido panistas, y pienso, bueno, en un panista en Carlos Castillo Peraza, y en un PRIista en Jesús Reyes Heroles, que han sido valiosos, importantes, y que han contribuido a la política de este país, aunque sean del PAN y del PRI, o aunque fueran del PRD o de Morena. Entonces, bueno, es el que se alíen no tiene que ver con que se purifique el PRI o que de repente quienes vestimos camisas de este color tengamos que defenderlos porque, pues, hay que estar alineados a lo que está pasando en el partido, porque además yo no pertenezco al partido Morena. Pero, bueno, creo que la política es pragmatismo y son alianzas y es el que esta alianza le resulte favorable al presidente o a cierto grupo en este momento. No quiere decir que en otras trincheras haya una lucha de fuerzas. Creo que la política implica eso. Afortunadamente, salvo Ana Francis, que sí está metida ahí, nosotros podemos verla desde afuera y gritar así como quien le grita a la pantalla, este, cuando está viendo el fútbol de no, árbitro, ¿qué te pasa? Y no, faul. Este, o cuando veo a las, a las hermanitas satánicas, Lili Tellez y Kenia, que veo a las niñas del resplandor y me da miedo, ¿no? Me acuerdo así de esa escena en la película y digo, no manches, son igualitas. Pero bueno, más allá de eso, pues, los territorios de la política, zonas suelen ser así, hay que hacer alianzas con el enemigo, hay que comer mucha, pues esas cosas. No les voy a decir ahorita porque muchos seguro están comiendo y no quiero que se acuerden de esos temas. Así es. Gracias, Fernando. Ana, bueno, y ya que hablamos de estas cosas de, de morena y de más morenistas que morena y todo, déjenme decirles que cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, yo fui candidato a, uy, calla, calla, fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Autónoma de San Luis Potosí y mi planilla se llamó Planilla Morena. O sea, esa fue la planilla con la cual yo competí hace muchas décadas atrás, Planilla Morena. y nuestro, en los, en las bocinas en las que hacíamos campaña, cantábamos, teníamos aquella canción, una canción que decía, Flor Morena, tu, 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 Flor Morena. Esa era nuestra canción, nuestro lema de aquellos tiempos. Así es que yo sí soy más morenista que morena. Eso. Eso. Ana Francis More, en el ambiente artístico, cultural, intelectual en general, a veces se aprecia el hecho de esa especie de caos en el escritorio. O sea, claro que el ejemplo clásico es Carlos Monsiváis con el escritorio lleno, atiborrado de libros, de cuadernos, de apuntes, de gatos, de todo. ¿Qué opinas de la foto del presidente López Obrador, que ya se dijo que fue en la oficina de su secretaria Laurita, desde donde hizo un video? Y bueno, se armó el escándalo porque como el presidente de la república tiene hasta un taladro ahí atrás en la, en la parte anterior del escritorio, bla, bla, bla. ¿Qué opinas Ana Francis? Los intelectuales políticos. Ah, bueno, porque se dio otro fenómeno. Desde luego que saltaron también las voces justificando, creyendo que era el escritorio del presidente López Obrador, diciendo, bueno, pues es que así son los genios, así son los que piensan mucho. Vean ustedes las fotos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, limpiecitos los escritorios, pero no hacían nada. ¿Qué tanto el caos o el desorden es propio de la actividad profunda del intelectual o del artista Ana Francis? Híjole, pues justo hoy en la mañana estaba chateando con una diputada de una cosa que tenemos que hacer. Le decía, no acabo y mi escritorio está más desordenado que el de López Obrador. Ajá, no, ya, o sea, ya es meme, pues ya es chiste. En general yo soy muy ordenada, Julio, pero es un poquito inevitable. O sea, además fui, me serví un café y todos mis libros, ¿no? Tengo ocho libros puestos encima de la mesa. Mis gatos, obvio. Este, pues sí, hay un, a mí te voy a decir, hay una cosa que me gusta del desorden, que es la posibilidad de ordenarlo. Cuando tengo que pensar cosas que no estoy resolviendo, o sea, sobre todo me pasaba con los espectáculos que de pronto decía, esta escena todavía no cae, todavía no está clara, porque sí, literal pasa una cosa como de que se te aparece la claridad, pero la claridad se aparece y cuando no está, no está. Pero sí es muy claro que no está y es muy claro cuando sí está. Entonces, pues me pongo a ordenar cosas para que aparezca la claridad y luego ya me voy a dormir o lo que sea y aparece en el sueño o aparece recién despertando. Entonces, a mí ordenar me sirve, pero me parece que el caos es un poquito inevitable. Sí, la neta, sí. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, pues ya casi ni te pregunto. Ahí se ve todo un un área muy ordenada, muy equilibrada, muy lineal. ¿Cómo eres en cuanto a escritorios, orden, desorden, caos, creatividad? Tiene mucho que ver a qué te dediques y con quién vivas. Si tú te dedicas a la música, nosotros tenemos todo, todo aquí adentro, Fernando no me dejará mentir. Y en un momento dado, los músicos en la cuestión visual, en la cuestión del entorno, la mayoría de los que yo conozco son muy caóticos, en verdad son muy caóticos porque todo lo tenemos acá de otra manera, lo visualizamos diferente. Lo que pasa es que yo al estar casado ya 23 años, ya la semana que entra cumplimos 23 años, el próximo jueves cumplimos 23 años juntos. Al estar casado con un arquitecto, eso te hace en muchos sentidos hacer una simbiosis y ver cómo a un arquitecto le gusta tener todo ordenado, encuadrado, de veras es una cuestión muy encasillada. Y aunque él es caótico también, él prefiere esconder el caos y que se vea bonito. Yo no, yo prefiero dejar mi caos afuera porque sé lo que tengo en mi caos, sé precisamente que esta partitura o que este lápiz o que está el metrónomo o el café o la taza de café, están ahí porque ahí los dejé. Y cuando recogen y no avisan dónde dejan las cosas, puta, me pongo furioso. Y él cuando ve todo mi caos, entonces se pone también furioso. Lo importante de una relación con quien vives es que haya un punto de equilibrio que hemos logrado, por eso llevamos tantos años juntos, ya 23 años. Entonces aquí no hay como que se hacen concesiones, pero sí los artistas, los artistas y los músicos somos en ese sentido muy poco dados a valorar el entorno visual y nuestro mismo entorno visual propio de cómo nos vemos y cómo nos percibe la gente. Y desde que yo ando con Arturo, desde antes, mucho antes, pero más bien ya con Arturo me empecé a acostumbrar precisamente a que no todo tiene que ser así, porque finalmente el estudiar en un entorno propicio para que te concentres donde está bien ventilado, bonito, bla, 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 no nada más que se escuche bien, sino que se vea bonito, te va a dar también una mayor satisfacción y una mayor tranquilidad y una mayor capacidad de concentración. Y cuando estás con un, no sé, con algún aroma lindo o con alguna luz que te ayude y que te propicie, pues vas a estar mejor, ¿no? Todo eso son cuestiones de cada profesión, ¿eh? Cada profesión tiene total y absolutamente diferencia. Oye, yo fui a casa de Carlos Monsiváis muchas veces cuando estábamos grabando el disco de Voz Viva de la UNAM en los años noventas y pues sí, en verdad, la casa de Carlos Monsiváis no nada más era un caos, o sea, nomás se percibía si olía a un caos a tantos gatos, ¿no? Que era maravilloso porque pues él era él y era un genio y así está bien. El presidente, bueno, no tiene, tiene varias oficinas, ya lo dijo hoy, esa oficina no es de él, es de Laura o no. Entonces, bueno, a mí lo que me impresiona, lo que me impresiona es cómo este hombre así de, es un detonador de tanta mierda que se tiene de tanto, de tanto, es increíble, cómo, cómo, hasta lo que no es de él, ¿no? En realidad es a lo que no es de él, se lo hacen como, y además, muy poca gente yo voy a decir, oye, ¿cuándo vimos a Peña Nieto en un temblor en la noche a sacar un comunicado y estar a las 12, a las 13, a las 2 y media de la mañana, estar hablando con los secretarios y estar diciéndole al pueblo lo que, lo que está, lo que está diciendo, bueno, pues, en fin, yo, yo en ese sentido sí lo admiro mucho porque, pues es una gente que sí trabaja y todavía hay gente en Twitter que dice que se atreve a decir verdaderamente la estupidez porque no hay otra palabra decirlo de que no trabaja, ¿no? Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, algo me hace suponer que usted debe ser obsesivamente ordenado, con todo clasificado, puntualizado, y casi mecánicamente... Etiquetado. Etiquetado. ¿Así es, Fernando? Tienes toda la razón, Julio, soy el maricondo de los payasos. Todo en mi casa es orden, claro, es, es una idea de orden muy particular la mía, ¿no? Es un caos que, cuando, bueno, mi mamá no viene a mi casa porque no, no puede, no, no soporta, es demasiado para, porque justo además la gente así como yo viene de padres ordenados, o sea, mi papá escoge su ropa el domingo para cada día de la semana, o sea, su traje, su corbata, de qué, o sea, es un hombre, o sea, es un espartano, y tuvo a un pinche ateniense, este, borracho, así, este, pobrecito, ¿no? Yo veo que sufren al ver el caos en el que vivo, pero para mí es un orden. La, la pesadilla más grande que me puede suceder es que una persona que, que concibe las cosas como maricondo, llegue a mi casa y trate de ordenar mi casa. Por eso mi mamá luego no viene a visitarme porque lo, lo hace y yo lloro porque digo, no, mi caos ha quedado, este, mancillado. Y bueno, pues yo así me entiendo y creo que en general no solo las personas creativas o que nos dedicamos, como dice Horacio al arte o a escribir, sino creo que en general la gente que trabaja y está en, en medio de muchas cosas y muchos procesos suele tener un caos a su alrededor. Ya que, que limpies la mesa para que digo yo, yo dejo muy limpia mi casa, aunque solo vean un cachito, este, pues quito, quito todo. Agarro a Perucho, le pongo un palito y trapeo con él toda la casa. Y, y es muy bueno porque absorbe todo el polvo. Es un perrito de estopa maravilloso y este. Y van a crucificar los defensores de los derechos de los animales. No, Perucho sabe que no. O sea, sí lo hago, pero de cariño. Trapeo con él, pero, pero así como con, con, con amor. Ya quisiera yo que alguien trapeara conmigo algún piso por ahí. Bien, gracias. No te tires a la lona, Fernando. No te tires a la lona. Fíjate cómo se tira. Voy a trapear solo el piso. Sí, sí. Para que alguien en el chat diga, ay, yo te trapeo, papacito. Oye, ya hay un club de amigas en el chat que quieren invitar a las telas. Las convoco a que se organicen y por favor, vamos, vamos armando mi secta. Vamos viendo. Vamos viendo. Órale. Ah, sí, muy bien, muy bien, Fernando. Adelante. Ana Francis Moore, estamos hablando del caos y del orden. Veo muchos detalles preocupantes. Hoy el propio presidente de la república habló, de que pareciera que hay intenciones de enrarecer el ambiente. En la protesta, una de las muchas que han hecho los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hubo ayer momentos difíciles de violencia, en los que hubo policías y personal burocrático herido. Y bueno, hoy el propio Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, dijo que no corresponden a la protesta de los padres familiares de los 43 en sí. Ayer o antier también nos dio un reporte de una amenaza de bomba en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que efectivamente sí tronaron dos bombas caseras y tuvieron que desalojar a dos mil, tres mil estudiantes de esa área. La universidad acaba de emitir una comunicación donde dice que en la Facultad de Ciencias Políticas hoy se recibió una llamada del C5 de la Ciudad de México informando que había una amenaza de objeto explosivo en las instalaciones de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ante ello se procedió al desalojo de las instalaciones, la revisión del inmueble. Una vez finalizada la inspección no se localizó ningún artefacto, pero sí se suspendieron las clases, las actividades presenciales hoy precisamente. Ahí está el comunicado que ha dado a conocer la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hay paros estudiantiles en el Politécnico Nacional. ¿Hay algún otro tipo de movilizaciones? Están hoy también jóvenes de Ayotzinapa en el campo militar número uno. Creo que hay segmentos de la protesta social legítima, valiosa, defendible, compartibles lo que plantean y lo que hacen. Pero también pareciera que hay otros elementos también en busca de eso que hablamos, del caos y contra el orden. ¿Qué opinas, Ana Francis? Pues ahorita me acordé de esta película de Roma, que se acuerdan ustedes de lo bien que está lograda. Me acuerdo, creo que sí es en esa película, espero, o en alguna película que vi al respecto de las movilizaciones del 68 y del 71. No, no fue en Roma. Fue en Roma, se ve en el 71. Sí, 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 la conoce a Roma, pero bueno, permítanme no acordarme de en qué película lo vi, pero que está muy bien retratado justamente el asunto como del movimiento del 68 marchando y de cuando marchaban, empezaron a marchar con unos, con cuerdas, como protegiendo la manifestación para que no se les colaran los de, en aquel entonces, los provocadores, ¿no? Que eran, pues, mezclados con los estudiantes. Esos usos y costumbres, pues, están ahí, pues, ¿no? Es decir, lo hemos visto en los últimos años como también a partir de estas personas encapuchadas con, de pronto, herramientas rete peligrosas y haciendo cosas tremendas, pues, ¿no? Algunas son, es decir, algunas sí son, este, anarquistas, ¿no? Sí. Y otras, ¿no? Otras tan pagadas, pues, ¿no? Para provocar un determinado caos, para que la nota sea esa, ¿no? México en llamas, que es una nota que les resulta muy, pues, muy, muy, les gusta mucho, como a la derecha provocar justamente esa nota, México en llamas. Ahora, pues, la derecha son un montón de sectores, ¿no? También se diversifica. La primera pregunta que una se hace es, ¿a quién le, a quién le beneficia esto? Es decir, ¿a quién le beneficia la idea de que el gobierno no está haciendo nada por solucionar el asunto de Ayotzinapa y que, por lo tanto, es igual al gobierno anterior? Y me parece que ahí está la clave para, para resolver. Hoy, esta mañana, justo el presidente se estaba hablando de este juez de Tamaulipas, me parece, que dejó libres a un montón de acusados del asunto de Ayotzinapa y dijo cosas tremendas sobre este juez, ¿no? De entrada, del absurdo de qué hace un juez de Tamaulipas juzgando el asunto de Guerrero, pues, ¿no? Y, etcétera, etcétera. Y, bueno, ha estado denunciando un montón de jueces. Y muy interesante que una cosa que dijo que es, los jueces siempre dicen es que es justa culpa de la fiscalía que no arman bien los expedientes y que torturan y no sé qué. Y la fiscalía siempre dice es que es culpa de los jueces que los dejan libres. Y el presidente lo dijo muy claramente, es culpa de los dos, pues, ¿no? Y la gente ya está cansada de que no haya, como limpieza en este procedimiento, pero sobre todo que no haya justicia. Ese es el punto, que no haya justicia. Entonces, ¿a quién le conviene el caos, Julio? Es que hemos estado llenas de caos este sexenio. Es decir, todo el tiempo México está en llamas. Todo el tiempo se va a caer todo. Todo el tiempo nos vamos a morir todos y vamos a empezar a abrir fosas aquí en medio de, ¿me explico? O sea, todo el tiempo, según la derecha, estamos en un caos. Y fíjate, te voy a contar una anécdota que me pasó. En un chat fifí de los que estoy, de pronto me enteré, porque así me chismean, que una persona de ese chat dijo, es que no lo voy a poner ese chat, porque ya ves que Ana Francis y Sabina luego, luego saltan cuando ponemos algo de la 4T, ¿no? Y entonces me puse a revisar el chat y Sabina en este año 2022 puso un comentario un día y en este año 2022 yo puse una vez, ahí sí, una serie de comentarios de esto, no me parece esto, no me parece esto, no me parece esto, no me parece esto. Fin. Y el chat todos los días, riájale, ¿no? Inunda, 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 inunda. Entonces hay una especie como de, este, como de, sí, o sea, de lógica del caos, en donde cualquier cosita que dices, ¡fum! ¿no? Y entonces eso ya se convirtió en, en, en Ana Francis para quien está trabajando, ¿no? O sea, como el, por una opinión que puse en once meses, en diez meses. Entonces hay una especie de, de, que están, ¿cómo se dice? O sea, de alucinación colectiva, pues, ¿no? Sí. De esa parte de la colectividad, que es una pequeña parte de la población, y que el chiste, pues, es seguir alimentando la lógica del caos, ¿no? Claro. Gracias, Ana. Y ojo que también, también, evidentemente, los movimientos son legítimos. Hay mucha de la gente que está ahí, que es la mayor parte, me parece, que tiene, este, peleas legítimas, y que qué bueno que las manifiesten. Gracias, Ana Francis Mor. Horacio Franco, agrego a esta lista de hechos muy peculiares, el que también en la FES Acatlán de la UNAM se fue a paro ayer, si no entiendo, si no mal entiendo, fue ayer, y hubo incluso ahí forcejeo entre estudiantes, trabajadores, profesores, pero también la FES Acatlán de la UNAM. Horacio Franco, ¿cómo ves todas estas expresiones que parecieran ir calentando el ambiente, por decirlo de alguna manera? Pareciera que hay muchos focos que están surgiendo en este calendario que, sin lugar a dudas, ya está muy cargado con el asunto electoral y con el asunto político y la desesperación de los grupos que están contra Morena y 4T, que no encuentran camino y que también hay mucha irritación. Y en las redes sociales, muchos de los personajes están cargando la tinta en el hecho, pues, de que México va al abismo, que ya se acabó, la crisis económica, todo es terrible. Si uno le hiciera caso, bueno, el otro día escuché el discurso de Kenia López Rabadán y dije, híjole, la señora pintaba el apocalipsis militarista. Y estando yo en contra de la militarización, les dices, bueno, espérate, pero es que tampoco es así esa exasperación y esa exageración. En fin, Horacio, ¿cómo ves todos estos ingredientes? Entonces, que cada quien habla como le va o como dice que le va en la feria, como la oposición, ellos dicen y ellos creen y tienen la firme convicción de que esto está tan mal, ¿no? Tan mal, tan mal, tan mal, que pues ellos mismos no se la pueden creer, ¿no? Entonces, no sé, no sé. O sea, creen su propia mentira de una manera tan enfermiza ya que cada que sacan algo así, y que cada que expresan todas estas falacias, ¿no? Son, en verdad, o sea, como no tienen otra salida, porque el hecho de reconocer que está haciendo muchas, no algunas solamente, sino muchas cosas, no se han caído precisamente porque han tomado acciones este gobierno, pues sería decir que sería ponerse el pie ellos mismos y reconocer que todo lo hicieron mal ellos, ¿no? O gran parte de lo que hicieron lo hicieron mal o que fueron verdaderamente siniestros como gobiernos anteriores. Bueno, eso no lo dicen porque, obviamente, pues es reconocer que estuvieron mal y el día que reconozcan, pues van a pasar a la historia como alguien más sensato, ¿no? Como partidos políticos o políticos más sensatos. La cosa es que, en verdad, si hay alguna razón, como bien dicen a Francis, alguna razón de peso para protestar o para hacer alguna marcha, pues sí que se haga, ¿no? O sea, obviamente, como no estamos de acuerdo con esa violencia de inventar bombas, amenazas de bombas de piedras o de lo que sea, de bombas Molotov, como pasó ayer, ¿no? En la fiscalía. Pero, oye, es que es muy irritante, sí, que un juez, un juez que vive en Matamoros, y que, en verdad, por estos procedimientos tan mal presentados a propósito, que yo tampoco creo que hayan sido procedimientos mal presentados simplemente así, nada más, ¿no? O sea, con dinero siempre ha bailado el perro y seguirá bailando en este país, ¿no? Y más para los jueces corruptos y más para los ministerios públicos corruptos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez nos descorazona más que el sistema judicial de este país está totalmente desvencijado, está totalmente vencido, está totalmente repudiado en su mayoría. No digo que no haya jueces buenos, claro que los hay, pero son los más malos y los más perversos, los cuales verdaderamente ensombrecen el trabajo de los buenos juristas, de los buenos jurisprudentes, de los buenos abogados y de algunos ministerios públicos, que seguramente los hay y los hay muy honestos, pero, pues estas cosas de Ayotzinapa, cuando ya está, ya es un hecho total absolutamente, pues sí, para el pueblo mexicano consumado, ¿no? Aunque falte mucho todavía por esclarecer y todavía la investigación no se cierre, como debe de ser, ¿no? Pero, ¿qué no se dan cuenta? Que están contribuyendo a, de veras, a lapidarse ellos mismos, a golpearse a ellos mismos como de la peor escoria legislativa que hemos, de judicial, perdón, de la peor escoria judicial que hemos tenido en este país. O sea, un juez que libera así, nada más, a tantos indiciados, a tanta gente, no puede ser. O sea, en verdad, sí, y eso a mí me irrita. Yo sí iría a protestar, a protestar, pero a protestar pacíficamente, ¿no? Ya cuando empieza a haber dolo y tratar de destruir y tratar de confrontarse y tratar de meterse, pues es meterse cuando no son las patadas, pero bueno, es porque no nada más por lo físico que haga, sino por el repudio social que esto caracteriza, que la violencia caracteriza, pues no lo haces y punto, ¿no? No lo harías si no tuvieras otros intereses. ¿Qué son esos intereses? Pues Ana Francis lo acaba de decir muy prudente y muy bien, ¿no? O sea, la derecha, los grupos de ultraderecha o los anglomismos pueden ser grupos de extrema izquierda o lo que sea, ¿no? ¿Qué les puedo decir? No, yo creo que no, no, este, cada quien, cada quien protesta como quiere protestar, pero no es correcto ni es justo, pero la justicia en México es verdaderamente ya una tomada de pelo. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera, antes de pedirte tu opinión, dame 40 segunditos para poner este video de lo que está pasando en el campo militar número uno con normalistas y manifestantes. Andrés Ramírez, por favor, adelante. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Avántale, avántale, avántale! Bueno, gracias a la Organización Editorial Mexicana que nos permite reproducir su material informativo. Fernando Rivera, pues de lo que estamos hablando, de este tipo de hechos, algunos explicables, plausibles, compartibles, ¿qué tanto se eleva el nivel de la confrontación y el calor político? Fernando Rivera. Bueno, se eleva, pero el problema más grave no creo que sea eso, sino que se utiliza ese calentamiento, se propicia, se incentiva, se financia y termina siendo muy dañino, porque sabemos, quienes hemos sido parte o estado cerca de movimientos estudiantiles, pues que en esos movimientos el concepto de estudiante es muy flexible, ¿no? Y que de repente pasan por estudiantes, pues cuates que tú nunca has visto la facultad, ¿no? Y que de repente ya están tomando la facultad o que de repente ya están tomando las decisiones aparentemente democráticas que tienen que ver con los movimientos legítimos de los estudiantes. Entonces, bueno, yo siempre dudo mucho y trato de ver ahí, de desmenuzar, aunque ahora me parece que todavía las cosas no terminan de ser tan claras en estos temas de los que hemos estado hablando. Pero lo que sí creo, tratando de retirar el Zoom, es que sí estamos viviendo en una realidad muy curiosa, ¿no? Yo nunca, a lo largo de toda la vida, de los 50 años que llevo de vivir en este mundo, y bueno, la parte que me ha tocado de leer los periódicos, de estar enterado de lo que sucede, de intercambiar ideas sobre la política, nunca mi visión había sido tan abismalmente distinta. a la de alguien que no piensa como yo en términos políticos. El país que ve un crítico de AMLO, el país que ve Jorge Ramos, Héctor de Mauleón, Raimundo Rivapalacio, todos estos personajes, es un apocalipsis verdaderamente, digo, yo pienso en ellos y hasta siento, los compadezco, digo, pobres seres, están sufriendo muchísimo. Kenia, Lili, todos ellos, Jorge Berri, ve nomás cómo está descompuesto el señor del dolor que vive día a día en este infierno. Y al otro lado veo, pues, los apologistas per se, que todo está bien, que todo es apoyar el movimiento, la causa, estar a favor incondicionalmente, está este, esta ínsula que es donde cuelgan ahí como una alforja, este Monreal y Gibran, que quién sabe en qué lado están, y está un punto donde tratamos de estar algunos, que es pues como que el último bastión de donde se puede intentar leer la realidad, donde, bueno, claro que apoyamos un movimiento que llegó al poder y que no es igual a otros grupos de poder que estaban enquistados en el poder político en México, pero que eso no quiere decir que se resuelvan por arte de magia los conflictos, que incluso acercándose más a los conflictos se ve la complejidad y de que no hay manera de resolverlos en 15 minutos, como aseguraba Vicente Fox, y que los problemas que tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pues no son ni propios de este régimen, ni propios de los ejércitos de México, sino que los abusos que siguen sucediendo ahora en la 4T por parte del ejército y las violaciones que siguen habiendo a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, pues son un problema de las Fuerzas Armadas en general y que se deben atender, pero que tampoco se trata de cargar las facturas tan radicalmente como está sucediendo. Sí vivo en un país que es como un país espejismo y como que cada quien ha decidido su universo paralelo y la verdad es que el que termina sintiéndose medio lelo soy yo porque ya no sé en qué universo debería vivir. Bueno, pues ese es el tema de los universos paralelos. Ana Francis Moore, queda un minutito y medio antes de que despidamos la transmisión de Canal 22. Lo que deseas hacer en este lapso. Lo que es muy interesante de lo genuino que está ocurriendo, es decir, de las cosas sí genuinas que están ocurriendo, es que está bueno que el ejército se entere que tiene que dar cuentas, que tiene que dar cuentas al agento y está bueno que el ejército tenga la instrucción explícita del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de no reprimir. Vamos a ver qué pasa con estas protestas, es decir, tendríamos que ver una no represión y ahí significa que estamos en otro escenario de cosas absolutamente distintas y esa es verdaderamente la revolución cultural. Fin. Híjole, suscribo lo que dijiste de verdad. Me parece que eso es lo más importante, que el ejército sepa las Fuerzas Armadas, que se necesita una revisión de ciertos casos y expedientes y que hay una sociedad que está pendiente de lo que ahí suceda, aunque se exprese en ocasiones en estas escenas que tienen pues un punto de polémica, pues, pero me parece lo que dijiste, me parece redondo. Y bueno, pues es el momento de decirle gracias a la transmisión aquí en Canal 22. Esta ha sido la mesa del más allá con las muñecas diabólicas. Oye, Fernando, pero son trío, ¿no? Son trío. ¿Quién falta? Pues las Xochitl. Es que son las Xochitl. Ah, claro. Ah, sí, pero es que en la película nomás son dos. Sí, en el... Pero además Xochitl trae otro atuendo, entonces a ella la tengo que poner esta parte. No sé con mi muñeca Lele. Sí. Horacio, postrecito ya para ir despidiendo esta transmisión. Lo que desees aportar, por favor. Bueno, que se vienen meses tremendos, se vienen meses fuertes como país, se vienen meses de muchos golpeteos, de muchas. Ya está empezando esta, si es fomentada, ya está empezando precisamente esta violencia fomentada a ras de lo que vimos ahora, ¿no? Y a ras del suelo. Después veremos, esperemos que no, intentos desesperados más fuertes de la oposición para tratar de desvencijar lo que se puede desvencijar del régimen de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Y pues lo más triste de todo es ver, en verdad me entristece mucho, ¿eh? Que políticos precisamente como Ricardo Monreal, desde la semana pasada lo dijimos, ¿no? No, no, no sé, no se sabe, no se sepa para quién trabajan, pues, ¿no? Y tal vez sea por ego o tal vez sea por... Lo más patético es gente como Gibran que lo sigue, ¿no? Y que en un momento... Y también patético que pase lo que pasa en la Asamblea de Morena y también lo que pasó el fin de semana. Y bueno, pero obviamente yo creo que el líder del timón, el que está manejando el timón, está todavía muy fuerte, aunque les duela. Aunque lo traten de matar ya casi de cuestiones de salud que estaba muy grave, que obviamente no, ¿no? Pero pues al paso de cómo trabaja, evidentemente no va a estar con la cara lo sana y fresca, ¿verdad? Pero yo creo que el que maneja el timón ahorita, pues, tiene que enderezarlo de uno y de otro lado. Y no se sabe dónde va a venir la ola y dónde va a venir, en verdad, la tempestad, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que estar siempre muy pendientes y seguir desenmascarando lo desenmascarable en cuanto a mentiras. Y seguir casi que ignorando a gente como Chumel Torres y no dándole tanta importancia. Qué bueno que tú hiciste el programa ayer, me dio mucho gusto. No sobre la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller. Me parece muy bien que se pongan las cosas en su lugar. Y sin embargo, la gente que tuitea a favor de Chumel ya le puso a Beatriz que lo quiere reprimir, lo quiere intimidar, etcétera, etcétera. Mira, o sea, nunca vamos a convencer a esa gente que en verdad no es que alguien tenga o no la razón, sino que el país ya no puede seguir como estaba y que tenemos que tomar otro rumbo. Y ese rumbo es muy doloroso, está siendo doloroso, está siendo álgido, está siendo a veces muy difícil de controlar, pero pues vamos a seguir haciéndolo o tratando de hacerlo para llegar a un bien común. Y si los partidos de oposición y las legisladoras del PAN y toda esta gente que quiere boicotear junto con los escritores, digo, los articulistas, etcétera, etcétera, quieren seguir desarticulando esto sin argumentos, pues lo van a seguir intentando, pero no lo van a lograr porque el argumento es el argumento y la realidad es la realidad. Y pues en México ya queremos vivir la mayoría de los ciudadanos otra realidad de la que teníamos que no nos convenía tener porque era de verdad, en verdad era muy peligroso. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, para terminar el postrecito que desees agregar. Bueno, pues no quisiera, aunque ya tocaste el tema hace rato en tu programa, pero no quisiera dejar de mencionar la muerte de Jorge Fons, porque sí creo que entre los artistas, los grandes cineastas mexicanos, la visión de Jorge sobre nuestra realidad me parece imprescindible, como lo es la de Arturo Ripstein, como lo fue la de Paul Eduk, como lo es la de varios autores que pusieron la realidad de México en las salas cinematográficas. Y me quedo mucho con el episodio de caridad, de fe, esperanza y caridad, que me parece uno de los momentos más altos de la cinematografía mexicana. Este episodio donde retrata como esa caridad de la gente rica, que en este caso lo encarna Sara García en uno de sus últimos papeles maravilloso, que da una limosna a unos niños que están en una ciudad perdida y esa limosna, ese acto de caridad desata una serie de acontecimientos trágicos, terribles, filmados, contados de una manera impresionante. Rescato mucho, por supuesto, el callejón de los milagros, pero lo que más rescato de Arturo Ripstein fue esa proeza que merece ser filmada. De hecho, creo que me encantaría ver una película de cómo se filmó Rojo Amanecer. Es verdaderamente una proeza y una obra maestra y un acto que hay que reconocer en este país que tanto nos ha costado abrirnos y contarnos, decirnos nuestras verdades a la cara. Cómo filmaron esta película en la clandestinidad, cómo Héctor Bonilla tuvo que sacar escondida en la cajuela de su coche los rollos de la película, con miedo de que lo fuera a parar una patrulla, cómo juntaron ese bajo presupuesto con el que se hizo la película para lograr un documento que creo que es una película imprescindible en el cine mexicano. Ojalá algún día veamos la película de cómo se hizo Rojo Amanecer en los tiempos en los que la censura era de a de veras. Aunque ahora nunca habíamos vivido un momento como hoy en el que tanto tipo tiene acceso a medios para decirnos ¡Ey! ¡Me están censurando! ¡Me están pegando! Antes cuando te censuraban, y tú lo sabes perfectamente, Julio, y yo lo sé porque lo viví, simplemente desaparecías. No estabas más, no te podían leer más, no te podían escuchar más. Esa era la censura contra la que lucharon artistas como Arturo Ripstein y por eso creo que vale la pena recordarlo el día de hoy. Fons, ¿no? Fue Fons, ¿no? Perdón, perdón, Jorge Fons, discúlpame. Sí, yo no voy a matar a mi vecino porque... Jorge Fons, Jorge Fons, discúlpame, discúlpame. Jorge Fons. Maestro Jorge Fons. Ana Francis, para cerrar este programa, el postrecito, por favor. El postrecito de la alegría. En el metro de los insurgentes empieza hoy una cosa que se llama el Eres con Orgullo Fest, que organiza la Ciudad de México. Y dentro de ese Eres con Orgullo Fest arrancamos con el B-Fest, o sea, de las personas bisexuales. Entonces está increíble porque además justo varias organizaciones de personas bisexuales como que armaron las mesas y armaron como para dónde tenía que ir la conversación y el espectáculo que se va a presentar y una DJ y no sé qué. Y en ton, pues está padre, vengan, metro de los insurgentes, que se ha convertido en un espacio cultural muy de la comunidad LGBTIQ+. Y además, Julio, con estos datos que nos dio la encuesta que hizo el INEGI sobre nuestras poblaciones, en donde la población más numerosa es justamente la población bisexual y ha sido históricamente una de las más invisibilizadas. Entonces, pues vengan porque se va a poner bueno. Bueno, pues así es, Ana Francis Moore. Dije que aquí terminaba el programa y no, al contrario, se mantiene, ¿no? Seguimos con las recomendaciones de fin de semana que siguen ahorita con Adriana Buentello. Pero mira, además de eso, tenemos un reporte que estoy pasando ahorita a ver si Andrés Ramírez alcanza a meterlo. Pero Temoris Greco puso un 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 tuit en el cual dice policía militar acaba de agredir a la prensa con un cañón de agua, a pesar de que era claro dónde estaban los reporteros y que no había manifestantes entre ellos. En protestas por Ayotzinapa, en Campo Militar Número 1, video de Axel Hernández de Ojos de Perro contra la Impunidad. Es algo que compartió en su página de Facebook, Temoris Greco. Bueno, pues aquí ponemos punto final a esta mesa del más allá. Así es que como siempre. Y ojos de perro a todo mundo, ¿no? Sí, ojos de perro. Todo mundo. Horacio, gracias. Buenas tardes. Una recomendación rápidamente. La semana que entra voy a estar el jueves en Culiacán, en el teatro de donde está la Orquesta Sinfónica de las Artes. Voy a dirigir la Cuarta Sinfonía de Schubert. Voy a estrenar un concierto maravilloso del maestro Samuel Murillo, un violinista de la orquesta que compuso para mí sobre la Llorona. Voy a dirigir un danzón que es el Día de Culiacán. Va a estar ahí en las autoridades de Culiacán para celebrar ese Día de Culiacán. Y un concierto de baja. Así que están todos invitados a las 8 de la noche el jueves, allí en el teatro. Y en el licencio de Yadir de Culiacán. Gracias, Horacio. Fernando Rivera, gracias. Buenas tardes. Un placer, como siempre, platicar con ustedes. Y bueno, que tengan un gran fin de semana. Ana Francis Moore, muchas gracias. Beso a Tuti. A Tuti.